La vida y el triste final de Katie Jurado Katie Jurado fue una actriz icónica que desafió estereotipos y abrió el camino para las actrices latinas en Hollywood. Sin embargo, detrás de su carrera llena de éxitos, se escondía una vida llena de obstáculos y tragedias. En esta historia exploraremos los altibajos de la vida de esta legendaria actriz y el impacto que tuvo en la industria cinematográfica tanto en México como en Hollywood. Katie Jurado nació el 16 de enero de 1924 en Guadalajara, México, bajo el nombre de María Cristina Estela Marcela Jurado García. Desde una edad temprana su familia la animó a actuar y expresarse artísticamente. Su madre era una conocida cantante de ópera y su padre era un abogado exitoso. Jurado se sintió atraída por la actuación después de asistir a obras de teatro y películas con su familia. A los 16 años hizo su debut en el teatro en una producción local de Los Caprichos de Mariana. En ese momento comenzó su carrera y la llevó a convertirse en una de las actrices más reconocidas en la industria cinematográfica mexicana y estadounidense. Después de su debut en el teatro, Katie Jurado comenzó a actuar en películas mexicanas en la década de los 40. Su primer papel importante fue en la película No matarás de 1943, donde interpretó a una mujer joven que se enamora de un hombre casado. Jurado rápidamente llamó la atención de los críticos por su actuación y por su belleza y continuó trabajando en una serie de películas en los siguientes años. Fue en la década de 1950, sin embargo, cuando se convirtió en una de las actrices más reconocidas del cine mexicano. En 1951 protagonizó la película El rebozo de Soledad, que la llevó a ganar su primer premio Ariel, el equivalente mexicano del premio Oscar. También apareció en películas como El bruto, de 1953, o La escondida, de 1956, que fueron bien recibidas tanto por la crítica como por el público. Jurado destacó por su habilidad para interpretar personajes fuertes y complejos, y fue considerada una de las primeras actrices en romper los estereotipos de género en la industria cinematográfica mexicana. Su talento y popularidad la llevaron a convertirse en una de las actrices más solicitadas de su época. A pesar de su éxito en el cine mexicano, Katie Jurado decidió probar suerte en Hollywood, y fue descubierta por el director estadounidense Bud Boiticher, quien la contrató para su película The Bullfighter and the Lady en 1951. Aunque la película no fue un éxito comercial, ayudó a establecer a jurado en la industria cinematográfica estadounidense. En 1952 apareció en la película High Noon, junto a Gary Cooper, en uno de sus papeles más destacados en Hollywood. Interpretó a Helen Ramírez, la exnovia del personaje de Cooper, que se ve atrapada en la violencia del oeste. Su actuación fue elogiada por la crítica, y le valió una nominación a los premios Oscar a la mejor actriz de reparto. Aunque Jurado tuvo éxito en Hollywood, enfrentó desafíos como actriz latina en una industria dominada por actores blancos. A menudo se le ofrecían papeles estereotipados y limitados, y luchó por conseguir papeles que reflejaran su talento y habilidad. A pesar de esto, Katie Jurado dejó una marca en la industria cinematográfica estadounidense, y se convirtió en un icono para las actrices latinas. Katie Jurado tuvo una vida personal turbulenta y complicada. Se casó dos veces y tuvo varios romances notables a lo largo de su vida. En 1959 se casó con el actor estadounidense Ernest Bornine, después de conocerse en la filmación de la película The Bad Landers. El matrimonio duró solo cuatro años y fue muy tumultuoso, con ambos actores peleando en público y en privado. La pareja se divorció en 1963. Durante su carrera en Hollywood, el jurado también mantuvo una relación de varios años con el director y productor Bud Wojtycher, quien la había contratado para su primera película estadounidense. A pesar de que Wojtycher estaba casado en ese momento, la pareja comenzó una relación amorosa que duró varios años. En 1953 sufrió un grave accidente automovilístico que la dejó con una cicatriz en el rostro. A pesar de esto, siguió trabajando en la industria cinematográfica y se convirtió en una de las actrices más reconocidas de su tiempo. En la década de los 80 enfrentó otro desafío importante cuando fue diagnosticada con cáncer de mama. Demostró una fuerza y resiliencia increíbles a lo largo de su vida y carrera, superando obstáculos y desafíos para convertirse en una de las actrices más influyentes de su generación. Katie Jurado falleció el 5 de julio de 2002 en Cuernavaca, en México, a los 78 años. La causa de su muerte fue una insuficiencia renal. La noticia de su muerte fue recibida con tristeza por la comunidad cinematográfica y por los fans de todo el mundo. Muchos la recordaron como una actriz talentosa y valiente que desafió estereotipos y abrió el camino para las actrices latinas en Hollywood. Ahora es el momento de saber de ti. ¿Eres fan de Katie Jurado? Déjanos saber lo que piensas en los comentarios y si te ha gustado el vídeo, por favor, dale a me gusta y compártelo. Un saludo y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!